La Cuesta del Portezuelo La Cuesta del Portezuelo, a la cual el Polo Jiménez en su célebre samba convirtiera en un mito para los paisajes de Catamarca aquellos de los mil distintos tonos de verde es la mejor puerta para abrir un nuevo capítulo en nuestra mirada al patrimonio del noroeste argentino. Los pobladores originarios de Catamarca fueron esa gran etnia conocida históricamente con el nombre de Diaguita y más apropiadamente la parcialidad calchaquí. Precisamente del Quechua viene la palabra que da nombre a la actual provincia y cuyo significado sería fortaleza en la falda. El vínculo de la actual provincia de Catamarca con el pasado prehispánico, con las altas civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en este territorio y en los territorios de lo que hoy día son las provincias aledañas y específicamente con el mundo de la arqueología es un vínculo fundamental. El Museo Arqueológico Adán Quirogas conserva alrededor de 7.000 piezas arqueológicas de toda la región de Catamarca y tenemos la posibilidad de mostrarlas en este museo. Dentro de lo que son las culturas más importantes se puede nombrar a Condor Guasi dentro de las más características del periodo temprano la cultura Lamito y la cultura Candelaria. Para el periodo medio que hablamos a partir del 600 después de Cristo la cultura más importante o de integración regional que se le llama a la cultura Aguada que ha sido caracterizada en diferentes regiones como Ambato, Portezuelo, Hualfim y para el periodo final que sería el periodo tardío tenemos a la cultura Santa María y la cultura Belén. Terminando ya la llegada de los Incas en 1430 con algunos aríbalos y aríbaloides que serían las piezas más representativas de esta cultura y finalizando en 1530 con la cultura hispano-indígena donde por supuesto tenemos varias evidencias de lo que sería el contacto entre estas dos culturas. No todos los que descendemos de los barcos somos indiferentes a estas culturas pero es lamentable decir que sí, la inmensa mayoría. Las grandes poblaciones urbanas de Buenos Aires tienen un profundo desconocimiento una profunda ignorancia que linda con el desprecio respecto de todo este maravilloso pasado prehispánico. Seguramente parte de este perjuicio es simple y llana ignorancia de todos modos el ignorar culturas de esta importancia implica realmente el borrar toda una parte de nuestra memoria histórica que no le pertenece solamente a los pueblos originarios Los pueblos originarios de algún modo son los continuadores de toda esta saga pero muchas veces aún los descendientes de estos pueblos sobre todo cuando han migrado a las grandes ciudades cuando han sido embrutecidos por la educación eurocéntrica que se dicta y que se sigue dictando en gran parte de nuestra enseñanza primaria, secundaria o universitaria se sienten ajenos o de algún modo temerosos de demostrar que estas raíces están en su sangre porque de algún modo la agresión que significa la negación es siempre muy grande por lo tanto nadie se quiere identificar con un pasado desconocido ignorado, despreciado o por lo menos colocado en un escalón inferior en la consideración pública esto es uno de los grandes débitos culturales de la Argentina y a mí me parece que en este sentido Catamarca para todos aquellos que son ignorantes de este pasado pero que tienen al mismo tiempo deseos de adentrarse y de conocer acerca de este mundo es un punto de partida realmente insoslayable el sitio prehispánico más importante de la actual Catamarca es sin duda el conocido con el nombre del Shincal o también el Shincal de Quimibill ubicado a unos 6 kilómetros de la pequeña ciudad de Londres aunque este asentamiento revela una existencia preincaica con rastros de la conocida como cultura Belén su momento de auge se producirá bajo el Incanato entre los años de 1470 y 1536 este último es el año de la entrada de los españoles de la conquista una de las razones de su relevancia residió en su ubicación sobre el Capacñán o Camino Principal Andino donde actuaba como punto intermedio de comunicaciones entre las regiones del Tucumán y del centro y norte de China el material predominante en el Shincal es la piedra como puede observarse en restos de murallas y en las pircas de depósitos o colcas de las grandes viviendas comunales también conocidas como caliancas y de los antiguos talieres tras la entrada de los españoles con Diego del Magro justamente en el año 1536 se produjo un paulatino despoblamiento de este sitio prehispánico cuyo espacio más significativo es hasta hoy una gran plaza central y de los españoles la influencia de la arquitectura italianizante en Catamarca tiene un referente insoslayable en la obra del gran arquitecto Luis Carabatti este gran arquitecto italiano formado en la Academia de Berera de Milán va a dejar una obra de valor incalculable en la provincia y fundamentalmente en su capital en San Fernando del Valle de Catamarca Carabatti va a tocar prácticamente todas las temáticas arquitectónicas de la época Hablar de Carabatti indudablemente es algo muy importante para Catamarca fundamentalmente porque cuando él llega por allá por 1850 Catamarca era una ciudad totalmente colonial con una estructura y un sistema de vida propio de aquella época de la colonia Carabatti comienza o debuta haciendo su primer trabajo en la Alameda es un encargo del gobernador Octaviano Navarro dentro de sus obras las obras que le permitieron desarrollarse figuran la catedral que es un poco el símbolo máximo de Carabatti pero también está la Casa de Gobierno está el Seminario Conciliar está la Iglesia de San Isidro está la Iglesia de San Roque la Casa del Gobernador Octaviano Navarro y algunas obras particulares su obra civil más importante será la bellísima Casa de Gobierno de un academicismo italianizante realmente estupendo y de la cual el célebre científico alemán Burmeister a su paso por la provincia dijera que era un edificio capaz de engalanar cualquier capital europea por la armonía y la belleza de sus proporciones Luis Carabatti va a levantar muchas de las iglesias más importantes de la provincia pero sin duda la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle la Catedral de Catamarca es su obra más importante en este campo se trata de un proyecto muy temprano desde 1852 aunque las obras culminarán casi 20 años más tarde estamos hablando de una de las catedrales más espléndidas del noroeste argentino estamos hablando también de proporciones espléndidas de un sentido de la armonía del equilibrio que se visualiza en una fachada en la cual la parte central formando un atrio de poca profundidad se adelanta y muestra la magnificencia de columnas y pilastras de estilo corintio todo el conjunto está coronado por un par de torres que están ornamentadas con esos azulejos provenientes de Francia conocidos como Paz de Calais que le dan también un signo de distinción muy especial lucho de la Catedral de Catamarca usualmente para el catamarqueño hablar de Caravati en estos últimos tiempos ha sido todo un redescubrimiento hace 110 años que falleció hace 150 años prácticamente que comenzó su obra Caravati pasó desapercibido durante mucho tiempo fueron muy pocos los que realmente se preocuparon en conocer su obra, en revalorizarla en revalorizarla por suerte hoy nos encontramos con una revalorización con un redescubrimiento y eso hace que el catamarqueño comience a valorar a ese arquitecto, a ese italiano que llegó y que le dio forma a la ciudad a ese arquitecto, a ese arquitecto, a ese arquitecto